y un box hola que tal bienvenidos el día de hoy vamos a estar abriendo una caja de sobres de Toonkaos entonces en esta ocasión vamos a no estamos buscando nada en específico aunque cualquier cualquier carta con rareza de coleccionista estaría bastante bien y pues bueno vamos a empezar listo aquí está y bueno como podemos ver es una edición en español vamos a ver qué tal nos va son un poco revueltas pero bueno vamos a comenzar del lado derecho acuerdo entonces vamos a comenzar roja del bosque negro era un mascarado a vapor dama arpía ese es el primero y bueno vamos a seguir hechicero del caos y bueno vamos a seguir en máscara dobladas soldado brillo en negro enviado del ocaso espacio del caos vamos a continuar el dragón planetario lo que mismo Amazon, dragón polvo de estrellas otro de estos soldado el brillo negro y diente cortante otro héroe enmascarado barja del bosque negro un zanga nuevamente espacio super mágica bueno hasta ahora no ha salido ninguna con rarezas de coleccionista vamos a seguir buscando hechicero del caos supervisar eso es eso es bueno vamos a continuar bueno vamos a continuar hasta ahorita pues todo bien holla del deseo holla del deseo holla del bosque negro héroe elemental soldado sólido y mago de la esperanza espacio del caos nuevamente ok, ya casi vamos a la mitad vamos a continuar algún destello oscuro error tune maestro atemorizante caballero de la sublimación y este es el último del lado derecho terror tune entonces vamos a seguir lado izquierdo y atrás hacia adelante número 75 listo y ve que evocador uno más creador magia del dragón zona del caos era un mascarado vapor mundo tune y el creador del caos eso es creador del caos perfecto el deseo y el enmascarado ácido otro era un mascarado ácido y acá si vamos a seguir viendo enviado del caos supervisar y soldado del brillo negro tune perfecto vamos a seguir vamos a seguir bastante bien vamos bastante bien vamos a seguir validación hechicero del caos caballero de la sublimación caballero de la sublimación ok caos eterno ya casi ya casi terminamos parador calificador equivocador faltan dos otro caballero de la sublimación y el último vamos valquirio del caos listo bueno pues eso eso termina nuestro sobre bueno vamos a pasar al resumen y con respecto al checklist nos vamos a ir en cero ya que solo esperábamos alguna de rareza coleccionista y pues en esta ocasión no salió ninguna en cuanto a los precios la caja cuesta aproximadamente 85 dólares y de las cartas metálicas que nos salieron suman aproximadamente 81 dólares sin embargo hay que tomar en cuenta que el precio puede variar debido a que las cartas están en idioma español y pues al menos en mis tiempos solían ser un poco más baratas también pongo el top 5 según el precio y la carta favorita del del unboxing que es el soldado de brillo negro en su versión toon y pues bueno considero que en resumen nos fue bastante bien y pues hasta el próximo yugui unbox yugui yugui yugui